En el día de hoy, alrededor de las 9 y cuarto de la mañana, ingresa traído por vosotros voluntarios un masculino de aproximadamente 32 años de edad con una herida a nivel de demitoras de izquierdo producido por un arma traumática. El paciente fue valorado por los médicos de urgencias, el cual encontraron una herida que fue suturada y en este momento está siendo valorado por medios diagnósticos para tomar su conducta definitiva. El paciente en este momento se encuentra estable.